Bueno, vamos a hacer la primera parte de Mazmorra de la Bruma, territorio acuático, prueba de inducción, la madre que lo trajo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Comprueba la prueba, causa 30 reacciones de electrocargado y no hay nada más que hacer. No, simplemente hacer electrocargado y completar la prueba. No parece difícil. Vamos a ver. Aquí están los personajes estos que puedo usar, pero me apetece usar a furina. ¿Eh? ¡Oh! Solo puedes utilizar tus personajes, pero si solo te prueba que están aquí. Vale, vale. Bueno, pues vamos a forzar el electrocargado entonces, obviamente. Con este equipo ya está. Vamos a forzarlo entonces. Si es lo que hay que hacer, pues lo que hay que hacer y ya está. A ver, 30 electrocargados. Hay que tener cuidado con Nubile, no lo matemos tan rápido. Tenemos que ir despacito. Vale, pero ¿qué hay que hacer en la Mazmorra? ¿Hay más caminos? ¡Sí! ¡Oh! Es verdad que había que moverse. Vale, ¿esto qué es? ¿El portal? ¡Qué bonito, eh! Esto está bien. Me mola. Aún has activado todos los símbolos ancestrales. Esto es el enemigo final. Vale. ¿Y cómo los activo? ¿Aquí es para acá? Teletransportarse. ¿A dónde? Vale, a uno de los símbolos. ¿Ya está? Los enemigos serán más débiles. ¡No! Si no, ¿cómo voy a hacer las reacciones? Esto pinta mal, señores. Mis personajes son demasiado fuertes. A ver. A ver, a básicos, ¿vale? A ver, a la cosa va mejor. A ver, a la cosa va mejor. Vale. Los enemigos serán aún más débiles. Por si acaso. Y nos queda uno por aquí. Que es por donde entramos, ¿no? Vale. No sé cuántos electrocargados llevo, pero a ver si en el post final, pues... Puedo hacer lo que me queda, porque creo que mato demasiado rápido. 26. Mi madre. Yo creo que ya están, ¿no? Sí. Al final, lo que más me costó es hacer los electrocargados, tal. Demasiado fácil. Los Misty Dungeon anteriormente eran más divertidos. Reacciones 52. Así que me pasé, ¿eh? Los Misty Dungeon antes eran muchísimo más difíciles. Y estaban más divertidos. Había trampas, había que moverse por una mazmorra y tal. Lo han simplificado al máximo. El error que está cometiendo con el Genshin, de simplificar todo y volverlo súper fácil, no me está gustando. Vamos a ver recompensas. Solo hay dos. Vale. O por lo menos no veo ninguna más. Y ya estaría esta primera parte. ¡Gracias! ¡Gracias!